Hola mis amigas, bienvenidas a un video mas de los consejos de Chela. Esta prenda es muy sencilla y común. Mis consejos hacerla mas coqueta y si la manga te queda un poco apretada, esta es una excelente opción para hacerla mas amplia con la ayuda de este encaje. Yo le voy a poner 4 flores, hay que cuidar de cortar los detalles completos del encaje, midiéndolo me da 37 cm de largo. En la parte del cuello igual le vamos a colocar encaje, como el encaje es recto en medio de cada flor le vamos a ir haciendo una pinza, dándole así la forma curviada. Lo que vamos a hacer es entrar bien la costura para sacar bien la mitad de la manga. Ahora del cuello hacia abajo se va a dejar un centímetro, esto es para la bastilla. Y de este centímetro hacia abajo lo que quieran ponerle de largo de su encaje. Yo le voy a marcar los 37 cm que dan las 4 flores. Para lo ancho de mi encaje mide en total 11 cm, pero lo que importa medir es donde comienza la abertura de los detalles del encaje. Y lo que mide es 7 cm. Como la manga está doblada, medía la mitad 3,5 cm. Menos 1 cm de la bastilla nos queda de 2,5 cm de ancho. Lo marcamos y lo cortamos. Ya corté la manga y la pieza que corté la sobrepongo en la otra manga para que me sirva de molde o medida. Para que las dos mangas nos queden igualitas. Este es el centímetro que dejamos para el dobladillo. Recuerden que para determinar el ancho que le van a cortar a su suéter o blusa, depende del ancho del encaje. Pero solamente donde comienzan las aberturas del encaje. A mi me da 7 cm, pero la que a ustedes les de esa medida la dividen entre 2 porque el suéter está doblado. Ya que la corté, vamos a comenzar con el dobladillo. La prenda debe estar al derecho y el dobladillo es hacia arriba o afuera. Y la hacemos todo alrededor. La medida que me da de 4 flores es de 37 cm. Ya tenemos nuestra pieza con bastilla. El encaje está a la medida con 4 flores. Y lo vamos a fijar con alfileres. Hay que poner atención al encaje ya que este tiene derecho y redes. Con alfileres vamos acomodando bien al tamaño o forma que nos quita el modelo. Ya que hicimos la bastilla en el suéter y tenemos fijo el encaje, vamos a coser toda la orilla por fuera. Cuando ya tenemos hecha toda la orilla de la parte de afuera, le quitamos los alfileres. Coltando la manga, les muestro en qué parte se va a hacer la tercera costura. Será en la parte del dobladillo pegado al encaje. La puntada que estoy ocupando es un punto hacia atrás. Por si alguien no la conoce, la primer puntada que queda debajo de la tela es larga. Y se va regresando para que por encima quede solo un pequeño punto visible. Esa es la forma que voy cosiendo todo alrededor. Esta forma de coserlas es la misma que ocupé en las tres aberturas. Cuando terminemos esta manga, se hace todo igual en la otra manga. Ya terminamos con las dos mangas. Ahora vamos a continuar con el cuello. Vamos a colocar tres flores. Y para darle la forma curviada, le vamos a hacer una costura en pieza. Y lo cortamos para que no se vea abultado. Les enseño esta forma, pero realmente cada encaje es diferente. Entonces es cuestión de buscar la forma que nos coincida bien. Ya que el escote puede ser en B, cuadrado u otra forma. Lo fijamos con alfileres y lo volteamos. Estando al revés lo marcamos con un lápiz. Estando un centímetro para hacerle la bastilla igual que en las mangas. Cortamos la pieza marcada. Cosemos el encaje con la misma teñita de las mangas, por la orilla externa e interna. Y así nos quedó. Mis amigas, espero que este video les haya gustado y servido mucho. Y si es así, suscríbete a mi canal para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y hasta la próxima. ¡Gracias!